Señor, pues muy buenas noches, estamos en la ciudad de Siguatanejo y acaba de ocurrir algo muy bello hoy sábado en el cual nuestra primera figura municipal, el señor presidente municipal, acaba de dar su informe. Usted como ciudadano, como representante de la ciudad, quisiera que nos informara qué le pareció este informe. Bueno, primero una felicitación al ciudadano presidente y a su cuerpo de regidores por todos los trabajos que han realizado a lo largo de estos tres años y bueno, pues reconocer el trabajo harto que se ha venido realizando en este municipio, pese a la crisis que nos ha agobiado a toda la República Mexicana. Así es. Muy importante, señor, porque el señor presidente habló de un extenso trabajo que se hizo, tanto educación, drenaje, vías viales, seguridad y sobre todo pidió a la ciudadanía sumarse, habló de lo que habló el Coabildo pidiendo resolver muchos problemas y me estoy dando cuenta que fue un informe que no se puede discutir en breves palabras, pero un informe muy extenso en el cual da una vez más fe de su cercanía con la ciudadanía y que en su momento va a apoyar a que siguiera adelante y sacando este puerto tan bello que es la ciudad de Siguatanejo adelante. ¿Algo que haya que destacar, que a usted le haya parecido interesante? Bueno, yo creo que si algo ha caracterizado a este gobierno, ha sido que ha sido un gobierno de puertas abiertas, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que realizó obras históricas, como es la cuestión en educación, como son las aulas, por mencionar alguna, que es una de las ramas más importantes para este municipio y esta ciudad. Así es, pues en cuanto a seguridad pública en esta especie de ciambrinas que tanto necesitan los turistas, pues esta mano de seguridad que brinda el gobierno municipal aquí de Siguatanejo, vemos que también los han capacitado a los policías municipales, también se han dotado con equipo de alta tecnología, como son cómputos y como son equipos también como uniformes y toletes y armas, armamentos y unidades móviles para poder brindar un mejor servicio. Así es, así es. Otra de las cosas que se ha caracterizado este gobierno es la gran gestión que ha realizado el ingeniero Alejandro Bravo ante las diferentes órdenes de gobierno, siendo el gobierno federal para poder dotar de armamento y de estas patrullas que ustedes pueden ver por toda la ciudad, donde tenemos un programa que se llama Navidad Blanca. Y se ve por toda la ciudad una armonía y una paz y una tranquilidad. Perfecto. Pues señor, aprovechando el espacio en estas fechas ya del mes de diciembre, ya acercándose a la Navidad unos cuantos días de Año Nuevo también, ¿qué mensaje le pudiera dar a la gente que nos vea a través de los medios electrónicos y de televisión? Bueno, pues una felicitación y que estas fiestas entran hoy que sirvan para reconciliarse con su familia y estar en armonía con todos los seres queridos y mis mejores deseos. Señor, muchísimas gracias por esta entrevista, no solamente para televisión, sino actualmente todo se respalda para redes. ¿Algún mensaje a Europa, Estados Unidos, Canadá, arriba de un millón de gentes? Pues a la gente del extranjero que venga a Siguantanejo, que nos estamos esperando con los brazos abiertos, que nosotros, los siguantanejenses, estamos para atenderlos como ellos se merecen. ¿La seguridad está garantizada para los turistas? Sí, así es, efectivamente. Señor, pues muchísimas gracias. Le voy a pedir su nombre, por favor, para mandar. Nombres, por supuesto, igual me dime a Galeano. Señor, muchas gracias a un ciudadano más, que está también aquí participando como gente del pueblo y que está dando testimonio de este gran trabajo en el municipio y que los invita a venir a un puerto seguro, una ciudad segura con las puertas abiertas al mundo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muchas gracias, señor, por esta entrevista.